...y sin ninguna justificación, meses, deja las ropas recogidas, superferencias personales abandonadas y deja ninguna, meses, sin saber, nadie de su palabra débil aparece y él con el cuerpo que es una hoja de aspecio que la diputación entonces, son varios elementos, varios elementos, varios indicios, incriminadores que son cantantes votos de este, que de vuelta por a todas las personas es importante que el diputado nunca participación en la serie, es importante que el diputado competí en la serie porque aquí van a entrar a todas, todas esas indivisiones llevan a este único camino porque el diputado tampoco ha presentado ningún elemento de prueba que determine que él estaba haciendo el 28 de marzo, no él estaba con el único derecho no tiene ningún elemento de prueba de igualdad, cargar la pena conforme lo leerá el secretario a continuación porque el domicilio es seguido en el fisiológico en cuanto a la indemnización, el tribunal ha conseguido aplicarle en un modo relacionado porque a ver, el juicio es un poco excesivo, lo solicitado por la parte gereniana Primero, declaro al ciudadano Franklin Antonio Baez Rodríguez, de General de Cicota en el expediente, culpable de violar las disposiciones consagradas en los artículos 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Juan Cesario Peguero Jiménez Ociso Segundo, condena al señor Franklin Antonio Baez Rodríguez a la pena de 30 años Tres, ocho... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!